Invitado especial. Bueno, y tengo el gusto de recibir cuando son las dos de la tarde con treinta y un minutos en esta mesa de trabajo al gerente regional de la zona sur de Gas Natural, el ingeniero Diego Cervantes Roguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego. Buenas tardes. Y bueno, por supuesto, también al responsable del área institucional de esta empresa, Gas Natural, Horacio Zárate. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señor. Y bueno, por supuesto, platicar de este proyecto, Gas Natural, en Jalapa. Mucha gente cuando lo escucha se pregunta qué es el Gas Natural de Jalapa. Platícanos un poquito en qué consiste este proyecto y cuáles son los beneficios que tiene. Pues mira, muchas gracias, primero que todo. Buenas tardes a tu auditorio. El Gas Natural es un producto bastante benéfico para la gente. Como historia, somos la empresa que ganó la licitación que genera la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, al tener eso, hacemos los compromisos de tener redes de distribución para llevar el energético a industria, comercio y casas habitación. Y pues el gran beneficio que pueden tener es que es un energético mucho más seguro, más económico, y que tienes la comodidad de tenerlo los siete días, los veinticuatro horas del día. Lo pagas después de usar, no necesitas almacenarlo. Y pues yo creo que es algo que, no, no creo, estoy seguro, es algo que le traerá grandes beneficios a la población. Por supuesto, Horacio, Zárate, platicar contigo. Muchas de las personas que nos escuchan han sido mal informadas, han sido, pues a lo mejor, inducidas por gente que, con otra intención, ha querido llevar, pues llamémosle así políticamente, agua a su molino, y no terminan de conocer a ciencia cierta cuáles son los grandes beneficios que tienen la introducción del gas natural a las ciudades, a las ciudades como Jalapa. Ejemplos de ciudades donde se está aplicando esto y tienen buen resultado es Monterrey, por ejemplo. Monterrey es una ciudad donde la gran mayoría de las viviendas tiene en su casa un medidor, como si fuera el del agua o el de la luz. Sí, efectivamente. Fíjate que nuestro proyecto y nuestro producto, que es el gas natural, como bien lo dice mi compañero, es el energético número uno, este, protocolizado en Kioto, como el energético del siglo XXI, como punto número uno. Como punto número dos, Veracruz es el principal productor de gas natural en todo el país, como un dato meramente informativo. Y bueno, tú sabes que en Veracruz, que es una zona petrolera, rica en recursos renovables, el principal factor que mueve al mundo es el petróleo y sus derivados. Efectivamente, Monterrey, el estado de Nuevo León, es uno de los estados con mayor potencialidad, mayor desarrollo, mayor índice de industrias activas. Y déjeme decirte que se mueven casi todas ellas a través del gas natural. Tenemos ese ejemplo a ciencia cierta, comprobable, y no únicamente Monterrey, hablamos de Guanajuato, que trae todas y cada uno de los conjuntos de automotores de todo el mundo, y que a su vez ellos, una de las consignas que pide y solicita los gobiernos de los estados, es que tengan todos los servicios municipales aunado al gas natural. Por ello, pues tenemos y queremos compartirle a nuestro auditorio que de alguna forma el gas natural es por hoy el energético que mueve a la industria y que va a ser el detonante de gran desarrollo y de gran derrama económico para todos los veracusanos. Oye, un tema importante también, platicando Diego Cervantes, ingeniero, gerente regional de la zona sur de gas natural, es las bondades que tiene este producto, es decir, es más económico, no contaminas tanto, te permite también generar un ahorro importante en tu economía y en tu presupuesto, sobre todo para quienes nos escuchan, cuando llegue la posibilidad de tenerlo directamente en tu casa, vas a notar que hay un bajo en el consumo. Sí, esto es correcto, el gas natural, aparte de que nos trae beneficios ecológicos, de seguridad, pues es uno muy importante para las amas de casa, pues esa es la parte de la economía, ¿no? Ellas van a ver en su factura una reducción importante, lo cual a todos nos viene bien, y yo creo que es uno de los grandes beneficios aunado a que ya no tienen que esperar a quien les cargue o estar cargando algún cilindro, este, pues el mantimiento de los equipos también se reduce porque es un combustible más limpio, entonces creemos que va a ser un gran, gran, gran producto, y digo, ustedes lo pueden ver, las grandes ciudades en México lo tienen, este, muy cerca aquí tenemos este Puebla y es un ejemplo muy tangible de lo que pueden checar que funciona. Que funciona, aparte es muy seguro, digo, la Ciudad de México tiene gas natural y es una ciudad sísmica y está comprobado que el material con el que transportamos el gas es bastante seguro, es de muchísima calidad, lo cual nos mitiga los riesgos a lo mínimo. Claro, y bueno, sobre todo también hacerle mención al auditorio que nos escucha, Horacio, es, por ejemplo, en Estados Unidos la gran mayoría, bueno, no, la gran mayoría, todas las ciudades de Estados Unidos están diseñadas bajo el concepto de gas natural, o sea, no ves ningún camión con cilindros de gas transportándose por las calles, mucho menos una pipa de gas que llegue a tu unidad habitacional a cargarte, ¿para cuándo, cómo vamos y van los avances sobre todo para que gas natural llegue ya a los hogares aquí en Jalapa? Correcto, mira, como bien lo dices, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, Europa y algunos países de primer mundo, primer desarrollo, cuentan con todos los servicios subterráneos, no tienen ningún cable que cruce ninguna esquina y sobre todo el gas natural es a nivel subterráneo, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la seguridad, los procesos de construcción son de primer mundo que traemos nosotros con tecnología de punta y que estamos, pues, de la mano con cada uno de los municipios, con sus directores de obra pública, sus directores de desarrollo urbano y que estamos haciendo una buena comparsa con el objeto de que esto se lleve un detonante inmediato para que ya todos los hogares o gran parte de los hogares de Veracruz tengan ese beneficio de ahorrar, de utilizar un energético limpio y que de alguna forma les dé también una derrama económica y también de fomento al empleo que también traemos ese proyecto y de una responsabilidad social también como empresa que nos respalda a la Dirección General. ¿Qué falta para que Gas Natural llegue a Jalapa? Estamos trabajando con los municipios, ya llevamos un avance muy, muy importante, ya que estamos, yo espero que ya a días, nosotros nos hacemos el compromiso contigo de en cuanto tengamos ya casi la banderita para el arranque, te lo haremos saber, digo, agradeciendo la apertura de tu medio para comentarle a la gente que ya estamos en las últimas para poder iniciar, entonces, y ya con eso, pues, también ya podremos decirle a la gente una perspectiva de cuándo podremos estar llegando a sus hogares. Y bueno, Horacio Zárate, por último preguntarte, una vez que ya se den las condiciones, que entiendo yo ya están muy avanzados con los municipios, ¿faltaba alguno por ahí, no?, de terminar, de destrabarse, ¿ya quedó resuelto el tema o todavía hay alguna complicación? No, fíjate que complicación no, afortunado o desgraciadamente se atravesaron las elecciones aquí en Veracruz, eso detuvo un poco y tuvo bastante ocupados a gran parte de los directores y de los mismos municipios para dedicarse en cuerpo y alma al tema electoral. Y bueno, ahorita retomamos nuevamente ya para finiquitar con algunos municipios que están ahí pendientes, ya nuestro compromiso de crear los permisos correspondientes, hacer los pagos correspondientes que marca la ley y que van de ingresados directamente a las arcas de la tesorería, con recibo nominal, recibo deducible de impuestos que favorece a la empresa. Y por otro lado me gustaría compartir algo. Nuestra empresa en ningún momento ha ofrecido ni ofrecerá a ningún presidente municipal, ningún director de obra, porque estamos dentro del marco de la ley, nos protege todos y cada uno de los permisos que emana la Secretaría de Energía, Petróleo Mexicanos y sobre todo la Comisión Reguladora de Energía, eso por un lado. Y por otro lado, pedirle con mucho respeto a toda la ciudadanía veracusana, a la peña en este caso, que la inducción a la manipulación, a una mala manipulación de información que muchos de los actores políticos, como bien lo dijiste, llevan agua a su molino, eso no es de hoy, eso es de toda la vida, desde que yo tengo su razón. Y bueno, la gente aquí en la capital veracusana, pues es de un alto nivel cultural, de alto nivel académico, seguramente ellos no se dejarán manipular ni mucho menos mal informar, por políticos de tercera que han tenido la osadía de obstruir el progreso de Veracruz y el progreso, en este caso, de Jalapa. Pues yo les agradezco a los integrantes de Gas Natural, al gerente regional de la zona sur, el ingeniero Diego Cervantes Roguel, y por supuesto, ahora Susana, responsable del área institucional, de la comunicación institucional de la empresa, por venir con nosotros y platicar con el auditorio de En Contacto. Y ahí está, no lo echen saco roto, de verdad, investigue, documéntese, pero es una muy buena opción para que usted tenga directamente hasta la llave de su estufa, Gas Natural, cuando lleguen, pues la verdad les va a convenir, porque económicamente y en materia de seguridad es benéfico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Vamos a hacer un corte, una pausa, es breve, seguimos en contacto. En un momento regresamos. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte en lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!